El día de hoy va a permanecer esta inestabilidad en gran manera, pero para los próximos días, miércoles, vamos a tener todavía lluvias y lloviznas, pero empezaría a mejorar a partir del mediodía desde zona sur y luego a la tarde llegaría zona centro y parte de zona norte. O sea que miércoles a la noche, si todo sale bien, ya no estaría con lluvia la provincia de Misiones. Exactamente, mínima, en este caso de 12 grados, que también se va a registrar durante la mañana y por la noche máxima, no van a ascender mucho, de 18 grados. Y el jueves, si las temperaturas empiezan a aumentar un poquito más, mínimas también de 12 y máximas entre 22 y 28 grados.